Y entre otras noticias, el procurador regional de Arauca ingresó por un dolor al Hospital San Vicente y salió purgado. Médicos del centro asistencial le aplicaron con purgante al jefe del Ministerio Público. El procurador regional de Arauca durante el fin de semana ingresó al Hospital San Vicente por una dolencia. Los médicos de turno le recetaron fue un purgante. La atención sigue siendo precaria en el centro asistencial. Realmente lo que hice fue entrar como un ciudadano común y corriente precisamente para ver qué pasaba en el hospital y así poder a ciencia cierta manifestar la indolencia muchas veces que existe por parte de algunos médicos y algunas enfermeras respecto a la atención de los pacientes. Fue interesante vivir esa experiencia, la cual también lo hice a propósito y así lo seguiré haciendo cualquier dolencia que tenga. No necesito decir quién soy, sino espero que sea atendido como un ciudadano común y corriente y de la mejor forma. Allá existe un poquito de indolencia y un poquito de falta de atención. Se necesitan más médicos, especialistas, que los especialistas estén los sábados y domingos porque si se les tiene un contrato a 15 días, pues considero que deben trabajar los 15 días continuamente, sábados y domingos. Los galenos del centro asistencial le dieron a ingerir un medicamento para el dolor y el efecto del medicamento fue que purgó al procurador. Es cierto y efectivamente todavía estoy con un poquito de flojo del estómago. Según el procurador regional de Arauca, al Hospital San Vicente ingresó en horas de la mañana y salió en las horas de la noche. Realmente la atención fue un poquito dispendiosa. Yo entré a las 7 de la mañana y salí más o menos a las 8 o 9 de la noche pero ya porque solicité irme porque no tenía ningún tratamiento, sino supuestamente voy a esperar hasta el día siguiente y no era justo que me quedara ahí en una camilla hasta el otro día. Entonces al otro día ya volví y muy diligentemente una doctora especialista me atendió y me dio las indicaciones debidas y los remedios que realmente correspondían para esta situación. Lo que pudo observar el procurador de Arauca es que aún se sigue prestando un mal servicio en el centro asistencial. Pues realmente eso es lo que percibí y me reuniré con el señor director precisamente para hacerle las acotaciones del caso y mirar que de una u otra forma estas situaciones se van mejorando en el hospital. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que el procurador regional de Arauca consultó el nombre del medicamento en una de las droguerías y le informaron que se trataba de un purgante.